Con la vista black and white Nunca faltaba la weed Ando como los VG, stay in the light Mira arriba y pregunto si era lo que lloré de mí Son mucho peir, se acabó la estamina Solo quiero saber cómo acércame desde que te vi Por activar pasiva, me cansé de maldecir Buscando sangre a la vampirada, por ella pico la táctica Aquí nadie me deja ahora mentir Demora bañar sus lágrimas Cuando tengo ahora esa canina yo me conecto Ahora tú me apunto, cómo le gusta que me ponga intensidad Tóxico, pero es que ya vino desde el infiamundo Con eso me ven inquieto, es lógico Con ella todo rato se pone duro Siempre está el último aliento, es exótico El otro paleto me dice baludo Diez minutos para llegarte los números anónimos A falta de tiempo solo te torito Ahora ni siquiera un saludo Ahora cada quien es lo suyo Haciendo de cuenta que eso no me afecto Lo que no se vio esa noche nadie más lo sabe Todo quedo en nada porque me queda final de mi ¡Suscríbete al canal!